Un saludo para todo el equipo de Fortex Realty. Con este video voy a enseñarles cómo puede un cliente navegar por la página web de ustedes, cómo puede salvar propiedades, salvar búsquedas, comparar propiedades y cómo puede entrar y ver su perfil de cliente. Entonces, para eso, vamos manos a la obra. Voy a compartirles mi screen. Y me encuentro en mi página, que más o menos así debería lucir la de ustedes. En la parte de arriba aparece elemonroy.fortexreality.com. Lo primero que tienen que estar seguros es de aprenderse el dominio de su página para que cuando se encuentren con un cliente, hagan publicidad, siempre se sepa en su página web, que ahí muchas veces nuestros realtors tienen esa pequeña confusión. Les recomiendo que esta página tiene que estar en sus tarjetas de presentación, esta página tiene que estar en su Instagram, en su Facebook, en todas las redes sociales, en su firma de correo electrónico, en su firma de los mensajes de texto. Entonces, empecemos por ahí para que se aprendan de memoria. Cuando a mí me preguntan, Lina, ¿cuál es tu página web de propiedades? Entonces, yo les digo elemonroy.fortexreality.com. De hecho, yo tengo un dominio que también, si ustedes colocan linamonroy.com, los va a llevar a mi página y si ustedes quieren tener su propio dominio, me dicen, lo compran en Goddard y yo les explico cómo es muy sencillo, van a Goddard y compran el, buscan el dominio con el nombre que quieran utilizar y cuando lo compren, yo les ayudo para que redirija a su página de Fortex y va a lucir mucho más profesional. Bueno, pero si no, no importa. La página con la palabra Fortex Realty es muy interesante y los hace ver que hacen parte de una compañía tan chévere y tan linda como Fortex. Así que cuando llegue el cliente a su página, lo que tiene que hacer el cliente es saber que aquí aparecen listings que no son de la oficina, sino que son del MLS, del lugar de donde ustedes viven. Pero normalmente lo primero que hace es hacer una búsqueda. Este cuadrito de aquí le recuerdo que es para hacer búsquedas fortas. Esas búsquedas, por decir algo, vamos a mirar propiedades en Homestead. Entonces ponemos la palabra Homestead, esperamos a que el buscador, aquí se está demorando un poquito, esperamos a que el buscador nos diga que es City Homestead y tipo de propiedad Single Family Homes con un mínimo de, pongámosle un mínimo de 300 mil. Y tres habitaciones y dos baños y le digo Search. Ok, aquí ya me va a buscar propiedades en Homestead. Supongamos que tengo un cliente interesado en mirar propiedades en Homestead. Cuando yo hago esta búsqueda, en la parte de arriba me trae un buscador más detallado. Vamos a decirle, yo le puse 300 pero no le puse máximo, vamos a ponerle 400 de máximo, 400 mil, aplicar y vamos a decirle tres habitaciones, dos baños, Single Family, ya se lo había dicho, que estén active. Y este buscador es más detallado porque si yo le hago clic aquí en More, yo le puedo poner, no sé, el patio, que tenga piscina, que tenga garaje, que tenga washer and dryer, que tenga, que permitan mascotas, Waterfront, etcétera. Por ahora no le voy a poner más filtros, lo voy a dejar así, pero lo voy a decir Search. Aquí recuerden que yo estoy mirando como un cliente o como ustedes, como Realtors Común y Corriente, hasta ahora no ha cambiado nada, pero supongamos que el cliente se interesó por esta casa, esta casa tiene piscina, vamos a darle clic, el cliente puede salvar las propiedades con este corazón que hay aquí, pero para salvarla te pide que tienes que tener una cuenta en la página y para crear una cuenta lo puede hacer desde acá donde dice Sign Up o cuando le hace clic con el corazón, supongamos voy a poner otro correo electrónico, que se llama Ah no, no lo puedo hacer porque no tengo una cuenta, le tengo que decir Sign Up, porque él me pregunta, don't have, si ya tuviera una cuenta pues ingreso con el nombre de usuario y la contraseña, pero si no tengo una cuenta le tengo que decir Sign Up, para decirle Sign Up vamos a poner aquí la información, yo soy la clienta, yo me llamo acá, voy a poner mi nombre como clienta, Isabela Clienta, voy a ponerle el correo electrónico y voy a poner el teléfono 305-123-4567, supongamos un teléfono de prueba, voy a poner el password, lo voy a confirmar, esto funciona como funcionan todas las cuentas de internet en el mundo, que si le dicen Login, es porque ya tiene una cuenta, o si no tiene una cuenta, tiene que hacerle Sign Up, para que pueda acceder a esa cuenta, le digo que no soy un robot, y le vamos a decir Sign Up, así ya me creó la cuenta, ya me creó la cuenta, aquí lo voy a decir que no me lo recuerde, y como sé que ya me creó la cuenta, porque ya aquí no dice, aquí ya no dice Login, sino que dice Microfile, ya hay una cuenta creada, lo primero que voy a hacer entonces como cliente, es darle clic en el corazoncito, para que me guarde esa propiedad que me gustó mucho, porque tiene piscina, porque tiene un buen precio, en fin, me voy a ir de nuevo, miren que me voy a regresar a la otra pestaña, donde tengo la búsqueda que me interesó, pero para que no se me pierda esa búsqueda, la voy a guardar, entonces aquí hay un botoncito que se llama Save, que tiene como un disquito, le voy a dar clic aquí, yo ya me, voy a colocar mis datos, de nuevo, y le voy a decir Login, ya tengo mi cuenta, tengo mi búsqueda en Homestead, recuerden, le voy a decir que me salve esa búsqueda, entonces para eso le hago clic en el disquito, y le tengo que poner un nombre a la búsqueda, entonces le decimos al cliente que le ponga un nombre a la búsqueda, que se llama Homestead, casas de 300 a 400 mil, 3 cuartos o más, 3 cuartos o más, would you like to receive emails? Bueno, si quieren lo ponen y le decimos Save. Ok, hasta ahorita el cliente lo que hizo fue hacer una búsqueda, salvarla, y vamos a, y el cliente empezó a mirar propiedades, sigamos mirando propiedades, que se yo, cualquiera, supongamos esta que está acá porque es de un solo piso, entonces el cliente la miró, le gustó, vio el mapa, le encantó el mapa, y vamos a decirle en el corazoncito, salvar. Ok, me voy a regresar y voy a mirar otra casa, por ejemplo, esta de dos pisos, de 335, wow, unas casas espectaculares en Homestead, también me gusta, vio las propiedades, miro lo que le puede quedar al mes, miren ese valor del mes, el mortgage calculator, y le va a poner el corazoncito. El cliente tiene la opción de ir a My Profile, y aquí va a encontrar su información, su información, el nombre, el apellido, el correo electrónico, etcétera, puede cambiar el password, puede salvar, ver las propiedades salvadas, miren qué maravilla, esto les va a encantar, les recomiendo que lo hagan porque él va a tener esta página como su punto de referencia para buscar propiedades, así como la gente siempre va a Silo, a Silo, a Trulia, y a otras páginas, a Realtor.com, ya ustedes le pueden decir a sus clientes, vaya a mi página que está conectada con el MLS, y donde usted puede ver todas las propiedades que están activas, y que vemos los Realtors, las puede guardar y las puede dejar guardaditas ahí en una, en una búsqueda. Entonces, aquí están las propiedades salvadas, vamos a mirar Safe Search, me muestra las propiedades, la búsqueda que hice de las propiedades, miren que él hizo una búsqueda que se llama Homestead Casas de 300 a 400 mil de tres cuartos o más, listo. Y otra cosa muy chévere es que puede comparar propiedades, entonces acá, él salvó propiedades que le llamaron la atención, pero también las puede seleccionar, comparar, yo quiero que me las compare, le digo aquí comparar, y me trae la información como en un archivito, como si fuera un archivo de Excel, para visualizarlas mejor, entonces me dice, mira, estas están 300, miren qué interesante, miren qué interesante esta comparación, la primera vale 395 mil, tiene piscina, tiene cinco habitaciones, la segunda son 335, cuatro habitaciones, la tercera es más cara, 399 y tiene tres habitaciones apenas, pero todas tienen 2.5 baños y miren que la más cara apenas tiene 2 baños, bueno, full baños 2, la tercera como habíamos dicho, no tiene ese medio baño, pies cuadrados, bueno, si tiene 500 pies cuadrados más la tercera, está en Homestead, en fin, aquí aparece como que toda la información para comparar y puedo tener una idea más clara de lo que hago. Entonces, todavía estoy como cliente, el cliente puede buscar, supongamos que también va a buscar una propiedad en renta y hace exactamente lo mismo, simplemente le hizo clic en renta, ahora va a hacer una búsqueda con el mapita, le recomiendo que vaya al mapa y aquí donde dice draw shape a mano derecha, haga clic, amplía el mapa con el scroll y supongamos que quiere por aquí por Miami, le hace clic, ojo, el mapa funciona haciéndole clic o si están en el celular, haciéndole con el dedo como clic, clic, puntico, puntico y puntico. Hay algunos mapas que funcionan como que dibujando y ya, no, aquí no, aquí tienes que hacerle clic para que te pueda funcionar el mapa. Entonces, mira, yo quiero Miami, Fontainebleau y Sweetwater, por aquí como toda esta área. Entonces, le hago clic ahí, me está mostrando 148 resultados, pero necesito, es una propiedad de 1800 hasta 2300. Esto es una búsqueda que piden mucho, le digo aplicar, apply and close y le digo que sean tres habitaciones o más, apply and close y le digo search. No voy a poner muchos filtros a ver qué me sale. Me salen 29 resultados y estoy siendo bien exigente, de 1800 a 2000, ¿qué? 2200. Entonces, esta búsqueda, el cliente, el mismo cliente la puede salvar, le dice acá salvar. ¿Y cómo se llama la búsqueda? Entonces, se llama propiedades en renta, sector Miami, desde 1800 hasta 2200. Y le digo safe. Y hace el mismo ejercicio, vamos a mirar esta de 2150, parece que tiene lago, efectivamente tiene lago, ¿dónde está la casa? Bueno, independientemente de la casa, está muy buena, digamos que la quiere guardar, entonces la guardamos y ya está. De nuevo, me voy a ir a my profile como cliente, mire que el cliente siempre está viendo la información de ustedes en su página, save properties. Aquí me sale las propiedades que salvo en venta, más la propiedad que salvo en renta, le puede decir ver porque él puede salirse y volver otro día, que guarde el usuario y la contraseña y entrar otro día y continuar con sus búsquedas. Vamos a mirar qué otra búsqueda hay. Entonces, ya me muestra que tiene una búsqueda de casas en Homestead de venta y una búsqueda de propiedades en renta. Vamos a, de nuevo, a comparar propiedades o simplemente decirle logout. El cliente te puede escribir acá en contact y siempre va a salir tu información, va a ver tus datos, etcétera, etcétera. Con esto les muestro la parte tan chévere que puede ver el cliente cuando está navegando la página y los invito a que le manden esta página a todo el mundo, pero ustedes tienen que saber manejarla porque no es complicado, pero hay personas que si de pronto no son muy sabios con la tecnología, es bueno que les ayuden. Y con esto que no se vayan a la página de Silo de realtor.com, que no se vayan para ningún lado, que se queden en su página. Si tienen alguna pregunta, de nuevo me contactan. Ah, bueno, no, pero antes voy a mostrarles aquí en Cell que también hay una opción que me gusta mucho que se llama What's your home worth? Esto es para personas que son dueñas de una propiedad. ¿Qué tienen que hacer? Colocarle la dirección de la propiedad. Vamos a mirar 3075 Norweez 79 Avenida. Voy a coger una propiedad cualquiera y le voy a decir Search. Él me pregunta, ¿Esta es la propiedad? Yo le voy a decir que sí. Miren esto, que no lo mostré en el otro video. Ahora verifica los detalles de esa propiedad. No sé, me voy a devolver y voy a poner otra dirección que yo conozco. Según un segundo. 7645 Norweez 116 Place. Por ejemplo, esta casa. Vamos a mirar. Él me pregunta, ¿Es esta la dirección? Voy a decirle que sí. Sí, es un townhouse y esta tiene tres habitaciones, 2.5 años, square footage. Creo que son, no sé, 1.500. Y más o menos en cuánto la piensas vender. Supongamos que en seis meses. Y en qué condición está la casa. Voy a decirle que está en good condition y le voy a decir get valuation. Entonces, luego, obviamente, lo que necesitamos es que la persona, el cliente, cualquier persona que vaya a estar interesada en un valuation de su propiedad, nos deje sus datos. Entonces, acá voy a poner los datos de la persona. Vamos a ver si me lo dejo. Y le digo que es valuation. Valuation. Y el sistema hace una especie de CMA, de análisis comparativo de mercado, donde me dice, mire, esta casa, lo máximo que se puede vender son 680 y el precio promedio en el que se puede vender son 316 mil. Y es real. Es un townhouse que puede valer más o menos 320, 316, en fin. Y te va a mostrar varias propiedades comparables para analizar, que son propiedades que están en este momento activas y las características de las propiedades, 3 habitaciones, 2.5 baños, Square footage y Price. Entonces, de acuerdo a eso, por eso él te da los valores. Y obviamente, esto no es un CMA estricto, porque un CMA debe hacerse con mucho detenimiento. Hay que elegir muy bien los comparables. En el canal de YouTube de Vortex y en el mío, encuentran unos videos de cómo hacer CMA usando ARPIAR y usando IMAP. Pero insisto, un CMA debe hacerse correctamente. Por eso ustedes, cuando les llegue un lead de alguien interesado en esto, van a hacer un CMA, no le van a dar este precio, sino que van a hacer un CMA bien hecho, ojalá usando ARPIAR, que me gusta mucho, o usando las tres plataformas, IMAP, ARPIAR y Matrix también. Pero ya con esto, miren qué maravilla. O sea, el dueño que entre aquí a buscar el valor de su casa, tiene un precio promedio que se ajusta mucho. Si ustedes hacen un CMA de esta misma dirección en ARPIAR, les va a arrojar un precio entre los 318, 315. Van a ver que se ajusta muchísimo a este número. Entonces, quedamos muy bien. Es una herramienta muy buena para los sellers. Y para coger listings. Y para tener posibles vendedores que quieran listar su casa con nosotros. Así que con esto, ahora sí, me despido. Y espero que pongan en práctica este video. Y de su página web se la manden a muchas personas. Les mando también un beso. Y gracias por haber visto todo este video. Chao. Gracias. 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 Gracias.